Muy buenas, hoy vamos a ver cómo hacer un dispositivo USB inmune a todo tipo de virus. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar a mi PC y una vez aquí vamos a dirigirnos hacia nuestro dispositivo USB. En este caso es el USB loco. Lo primero que vamos a hacer es formatearlo. ¿Para qué? Pues para poder borrar cualquier tipo de rastro que haya quedado de algún tipo de virus, ¿vale? Simplemente hacemos clic derecho sobre el USB y damos clic en formatear. Damos clic en iniciar y siempre dejar marcada la opción de formato rápido. Iniciar. Perfecto. Una vez listo, simplemente vamos a entrar en nuestro USB y vamos a dar clic derecho, nuevo y carpeta. Esta carpeta se va a llamar con el siguiente nombre, autorun.inf y damos clic en intro. Vale, perfecto. ¿Para qué hacemos esto? Pues lo voy a explicar muy sencillito. Cualquier tipo de virus que se clone en vuestro USB lo que va a hacer es crear un archivo llamado autorun.inf. ¿Vale? Como el que hemos creado ahora mismo. Entonces, al ya existir un archivo en nuestro USB con ese nombre, el virus no se va a poder copiar y autoiniciar cuando lo insertemos en nuestro ordenador. ¿Vale? Eso es lo que consiste esta técnica. Una vez con la carpetita creada, lo único que vamos a hacer es dar clic derecho, dar clic en propiedades y dar clic en oculto. ¿Para qué? Esto simplemente para que no nos estorbe y no esté ahí dando por culito. ¿Vale? Así ya tenemos nuestro USB totalmente vacío y con la carpeta creada, que impide que cualquier tipo de virus se pueda copiar. Bueno amigos, pues hasta aquí el tutorial de hoy, fácil y sencillo. Espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!